Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, miren, en esta oportunidad les voy a proponer hacer una técnica con témperas porque estuvimos viendo la importancia de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, lo importante que es el corazón, que es el motor de nuestro cuerpo. ¿Y saben qué? Los pulmones también son importantes porque con ellos podemos respirar bien, podemos soplar. Cuando soplamos las velitas, tomamos mucha fuerza y soplamos las velitas. Bueno, acá también vamos a soplar, pero vamos a jugar con témperas de distintos colores. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Pulmones, somos los pulmones. Inhala, pulmones agantan, exhala. Pulmones achican. Sopla un globo y sale a... Y ahora a soplar sobre las manchas de colores. Miren. ¡Aire para el pulmón! ¡A respirar somos pulmones! Tuve que usar mis pulmones. Tuve que respirar y soplar fuerte. ¿Y saben cómo lo hice? Gracias a mis pulmones, que están protegidos por las costillas. ¿Se acuerdan? Bueno, miren qué linda técnica. Lo pueden hacer en casa o no, pero queda la mancha toda desparramada. También tengo otra idea, miren. Miren, me pinté la mano de blanco. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les conté que los huesos también nos sacamos fotos? Que se llaman radiografías. Miren, se va a parecer a una radiografía. Porque si yo me pinto mi mano de blanco... Van a parecer los huesos de la señorita. Cada dedo tiene un hueso distinto. Se los propongo para que lo hagan en casa. Y después me los muestro. Y por último, miren lo que podemos hacer soplando. Hasta mover una pelotita. Miren. ¿Y saben qué? Inhala y exhala. Inhala y exhala. Pulmones. Somos los pulmones. Sí. Inhala. Pulmones agantan. Exhala. Pulmones agantan. Todo eso podemos hacer soplando. Así que si se animan en casa lo pueden hacer. Y si no, cuando volvemos al jardín, lo hacemos. Pulmones. Somos los pulmones. Sí. Inhala. Pulmones agantan. Exhala. Pulmones agantan. Pulmones agantan. Pulmones agantan.